En medio de todo el escándalo en el que se ha visto envuelto recientemente José Luis Reséndez al ser acusado por gente de la novela que protagoniza y de sus exnovias, de violento, bipolar y soberbio, parece que no todo marcha mal para él, pues descubrimos que anda envuelto en las mieles de un nuevo amor.